Fue un choque muy fuerte. El 23% de los ingresos fiscales del gobierno central dependían del petróleo y eso desapareció realmente de manera total. El gobierno hizo una primera reforma tributaria muy temprano cuando empezamos a sentir el choque en 2014. Fue necesario hacer una reforma tributaria y recortar el gasto público. Ha habido dos reformas tributarias, una en 2014 y la otra el año pasado en 2016. Estas reformas han tratado de compensar desde el punto de vista de las finanzas públicas los efectos de la caída de los ingresos petroleros. Hemos tenido que responder a la caída de ingresos petroleros incrementando otro tipo de impuestos y particularmente impuestos muy impopulares, como el IVA. El IVA era del 16%, se subió al 19%. El 16% era un nivel relativamente bajo respecto a otras economías de América Latina. El aumento del IVA fue un tema muy difícil en la discusión en el Congreso, pero el aumento de los tres puntos del IVA, junto con mantener el impuesto a las transacciones financieras, es el 90% de la reforma en términos de recaudo. Y la importancia de esta mezcla mejoró los incentivos para la inversión en el sector privado colombiano. Esa reforma buscaba dos o tres cosas muy importantes. Primero, simplificar el estatuto tributario. Otra parte muy importante era combatir la evasión. Y la tercera parte era tratar de llevar la estructura tributaria a parecerse más a la de los países de la región latinoamericana con los que Colombia quiere compararse. Esa reforma era tremendamente importante en consecuencia para la sostenibilidad de largo plazo de la economía colombiana. El fondo nos ha acompañado en ese proceso, no solamente ante la caída reciente de los precios del petróleo, sino en general en los últimos 20 años. Fue muy útil la interacción constante con el FMI. Es decir, nosotros aprovechamos el conocimiento, el talento, la experiencia del FMI para ir mejorando cada día más nuestras propias políticas y nuestras instituciones. FMI 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 FMI